Un proyecto arquitectónico sustentable puede ser el inicio de una nueva era del diseño. Realizar modificaciones a los procesos de producción o cambiar su tecnología. Comercializar un nuevo producto, entre muchos otros. ¿Cómo puede saber si conviene realizar un proyecto? ¿Por qué elegir un tipo de proyecto? ¿Por qué es importante evaluar una idea o proyecto antes de llevarlos a cabo? ¿Cómo determinar cuándo es viable un proyecto de inversión? La factibilidad y evaluación de proyectos implica realizar una serie de estudios de manera ordenada y sistematizada. Que permitan evaluar si se deben o no invertir recursos de la implementación de un proyecto. Por ello, el propósito general es darle la oportunidad de formular y evaluar proyectos sostenibles con criterios de responsabilidad social, mediante la aplicación de estudios de investigación, diseño, técnicos, financieros y de mercado. Para ello, revisarás la evaluación inicial de la idea, estudio de mercado y técnico. Y así poder conocer los aspectos que deben ser evaluados en los estudios económicos, financieros y social de un proyecto. Como vemos en el ejemplo de esta vivienda sustentable en Sinacantan y la aplicación en el diseño que integra siete tecnologías sustentables. Concluimos que se tienen cuatro estadios claros para lograr una arquitectura sustentable y son las siguientes. La demanda social, una arquitectura correcta, el momento histórico y la actitud responsable. ¡Gracias!